Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aristeo, el segundo vencedor de Exatlón México, tuvo problemas con TV Azteca, ya que al parecer incumplió las normas que establece su contrato. Y es que de acuerdo con distintas filtraciones, el experto en parkour enfrenta una demanda millonaria, que ahora presuntamente arregló a través de un acuerdo. Y es que hay fuentes que afirman que el famoso concluyó en malos términos con dicha televisora. Por culpa de Sandra Smester, quien fue la directora de contenidos de la cadena, que lo orilló a dejar su lugar en la misma para buscar otras opciones de crecimiento profesional. Pese a que sí lo logró expandirse e incorporarse a otros proyectos, Aristeo no tardó en recibir una demanda, que según el conductor Poncho Martínez, en su visita al programa de historia en historia ya tiene solución, puesto que Aristeo llegó a un acuerdo con Azteca para unirse a Exatlón All Star 2023. Todo parece indicar que ya llegaron a un acuerdo con Aristeo, y la cual me da gusto, para que pueda reincorporarse a Exatlón de nueva cuenta. Detalló el presentador en la emisión, donde informó que el deportista se integraría a la competencia a fin de cumplir su contrato. Hasta ahora no hay datos oficiales de que Aristeo retorne a la aventura deportiva. No obstante, según anotaciones de Martínez, el convenio del Atleta y Azteca pacta que la empresa será quien decida en qué momento saldrá eliminado. Así que ya sabes, Aristeo Cázares estará en Exatlón All Star. Sí o sí. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado de todo lo que sucede. ¿En dónde? Express Noticias, tu canal.